Música Muy buenas a todos Me traigo un Grandplane De... Se me olvidó el nombre, pero no importa Entonces vamos a jugar Este divertido juego sensual Este lleno de gotas Las ondas se expanden Sobre el contorno borroso De tu reflejo Y una luminosiencia Azul págil se extiende Hasta los rincones De la sala Fluye un Remplandor claro En el suelo Cementado de lava Las sombras más cercanas Y se derrama En el mente En la mente Donde derrite Los estrenos Inregulares de los sueños Fragmentos todavía No están completos Pero... Yo comienzo a sanar El daño de la caída Interminable Te llama la voz Desde lo alto Pudú ver Más allá del alcance De las olas De las luz Y ahí dice Hola Alguna vida debajo De... Estamos aquí Arriba El camino Y no lo leí Para caminar Usa las palanditas Para actuar Al momento sirve para examinar Esta muy chulo Un huevito Y pegaturas Apenas toque lo que recuerda El inundo en la mina Estas fuentes de cuerpo oxidado El aire frio Y rumbo Tuviste un refrigerador De este infierno Acuoso Encontraste alivio En una burbuja De aire viciado Ya respiraste agua En el pasado Y viviste de estado Debajo de las horas Pero... Este es el cuerpo De la actividad Y... Resión constante de verdad En la maquina Lo sabe bien Y ahora parece que Estar detraído El dispositivo Que tiene En las manos Que es repleto De perrillas Cales y antenas Creen que esto es Capaz de hacer Atravesar el cuerpo Corroida Pero las... Miras fijas Y... Nada más Quizás Este día fue Los que... Inventos Pero... Eso te importa La misión No puede Detrazarse Tienen que Contiguar Engañar Y decirle a lo que viste Que lo perseguía Amenazarlo Para que se concentrara En la tarea Esto tarda demasiado Lanzar un hechizo Unir el solterismo Y arreglar el dispositivo Por... 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 Vamos a decir Amenaza En el hechizo Muscuras las palabras En la infección Que el poder del aire Que te rodea Hasta que te hace Una idea La solución Le asespatas El dispositivo Modificada Modifica el caviado Y se lo lanzas Ah... Dice Mientras Disculpa Trataba De mejorar Otra cosa Apunta El dispositivo Hacia la puerta Que se hable Y se fresca El aire La burbuja Y un corredor oscuro Y un corredor Del lado de Agua Aria Acuatico Lo que busca Un momento Después Vuelve a estar Vazorado Y apunta Agarra Y mantepate Claro Es que De cierta forma Te resuelta Con un sirio Nota sobre el pedestal Sigue la pista Como si tuviera vida Apenas Traspasas El plano Vertical Del pedestal Siente Una corriente Electrónica Que en los dedos Se forma Un campo Inrescente Inrescente Tan rápido Que la onda De presión Se atura Por un instante También hace Ondas De pulso Creciente De un Alarma Sonal Los guardias No Tratarán En llegar Coño Yo no se En que va El tamaño Yo no tengo Objetos No tengo Objetos No tengo Objetos No tengo Usa el depósito Para detener Una de las cifras Que se tiene En el futuro Y 2 Canteas Con Urgencia Los dispositivos Que llevas En la cintura De te nubla La bien Algunos Pueden servir Contra los guardias Pero Tambien Convertirán La piel Sin Tan Ceros O Convertirán la piel en el sustancero o en el agua que los rodea en cera hirviente. No es lo ideal. Encuentra una pequeña esfera patiada que se ubica en un lugar y paladeas con despreciación para secundarse en un hueco cercano. Encuentra una pequeña esfera en el centro de la primera esfera que produce unas palabras destinadas a una lengua acentral y comienza a drenar el agua que los rodea a una velocidad a la margen. Los giros en los guardias que se acercan se convierten en alaridos cuando el molino. Los solucionan ellos también y los despedazan. El molino lo solucionan ellos y los despedazan. Te permiten una sonrisa fugaz. Pero advierte que se activan más alarmas en la distancia. El recuerdo comienza a desaparecer como si estuviera restrayendo algún túnel y hoy se creó alzando más espigones desde el foso. Algo normal. Los eventos de la orden encontraron lugar en un vacío mental. Pero los abortes son irregulares. Como si el recuerdo no fuera tuyo. Hay algo más. Te tironea una ráfaga de aire acre. Como si un depredador inhalara el aroma del presa. Desde el otro estero. De un campo oscuro y susurrante. Parece que hay un monstruo que me quiera con Dios. Por fin. Por fin. Por fin. Yo creo que yo no voy a hacer estos videos. Oye, me corto un huevo. Nooo. Ahora tengo emociones. Vamos a ver si está viendo aquí. No sé para qué sirven las radios. Vamos a ver las mochilas. No sé para qué sirve tampoco. Vamos a ver las mochilas. Inventario. 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 Sí. Todo el mundo se ve por eso. El primer equipamiento que contiene objetos que llega el personaje actualmente. Impuye arma cuerpo a cuerpo y a distancia escudo. Me llamo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Coño. Este cuerpo está muy bueno. Coño. Una mochila contiene los objetos que lleva el personaje actualmente. Puede usarlos, internarlos o transferirlos a otros miembros del grupo. El objeto de gesta, coño. Los objetos de gesta encontrarás los que necesitas. En los objetos de gesta encontrarás lo que necesitas para cada uno de ellos. Dichos objetos no se pueden descartar ni vender. Así que es imposible perderlos por accidente. Ay, el pene. La sección final indica cuántas cifras tienes y el límite que puedes llevar. Oh, parece que cifras son un dinero. Las que aparecen en los anillos inferiores están resaltados en azul y son seguros. Los anillos exteriores están resaltados en naranja. Supera el límite y causa un efecto negativo mientras los lleves. Parece que mientras más azul tengamos el grupo. Puedes usarlos, o el dedo, decantarlos o deshacer con los otros miembros del grupo para volver a estar debajo del límite. Ay, qué rico. Muy, muy, muy original el juego. Muy sensual. He sido un tipo que le gusta leer esta vaina. Así que, lo dejan, más no puedo decirle al cariño. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eso parece muy chocí la rofa. Teve. Ay, está junto una mujer sobre el disco. La roca se alza ante una meseta ancha que domina la escursura más abajo. Construyeron unas máquinas extrañas en la ladera de Grisco, quizás para reconocimiento o defensa. En el centro de la meseta brilla un disco metálico y máquinas humanoides inconscientes perforan en la base del grisco más abajo. Si estuviese buscando un santuario y lo estaba con desesperación, esta parece ser el lugar indicado. Tengo dudas acerca de esto, dice la mujer hombre con voz apagada, vine un traje. No te dirige la mirada, porque este lugar es más seguro que los otros que encontramos. Hacerle ver detalles ocultos que destaquen la gracia o tu ojo entrenado. Ah, nosotros somos como Dios, usar el encanto para persuadirla de los méritos de sí y recordarle las limitaciones temporales. Convencerla de la sabiduría de los inteligentes superhéroes. Sopla una brisa de aire frío cuando describes el poder potencial de los discos metálicos y de las fogueras selladas debajo de la cabeza. Y así es lo que las máquinas de sedidumbre hacen ahí abajo. Ya decidiste que este es el sitio, el sitio cierto. Espero que los confirme y dice, está bien, me convenciste. Ambos por quejo los planes que tienes para el santuario. Dibujan esquemas y diagramas arquitetónicas. Juegos descienden a la meseta para examinar el terreno. La mujer sugiere que una de las máquinas concluya un plefugio para ti por el tiempo que pasarás aquí. Tratas de apartar a uno de los conductores del trabajo, pero no responde la orden. Cuando le pones la mano en el hombro para reforzar el comando, gira y te golpea en el rostro con una velocidad subhumana. Te ignora y vuelve a la voz. Yo no voy a seguir leyendo esta historia. Tu compañero te ayuda a ponerte de pie con ojos o dientes. Me parece que el constructo tiene otras ideas que suceden en el hombro. Usar el número integrado dentro del cuerpo de constructo para nombrar la falta estructural. Les examinará el constructo para buscar la solución más profunda que quizás te ha dado hoy. Un recerto de tu vida. Tu compañero te ayudará a ponerte de pie con ojos o dientes. Parece que el constructo tiene otras ideas. ¿Qué sucede con él? Te concentras y todo se vuelve más claro. Nota que sus servomotores de acero están alterados, pulgas en las espaldas del conjunto. No parece importarle mientras oye, interrumpa su labor. Solo movimientos hábiles se ajustan los servomotores. Y ves como la energía inmunina proporciona entre sus usos el cerebro del constructor, el cerebro del constructo. Que maldito nombre, constructo, cuando no podían ser más originales. Este continúa con el trabajo, pero esta vez te escuchas cuando veas. Enterado, un suelo cohesiente hasta el lugar de falsurio de la calle Calazón. La imagen se congela, se desvanece y siente que este mundo ocupa un espacio en el ambiente. Bloque tras bloque, de bordes irregulares. Te tambaleas y te agarras las cabezas. Recuperar recuerdos duelos duelos. Recuperar recuerdos duelos. Y otra vez hasta algo más. Uno de poder, uno por uno se te erizan los pelos. De la nuca, algo más de allá. Oh, conseguí super poderes, genio. Yo soy tan feliz. Cuanta felicidad. Parece que esta recordando sus recuerdos. Pasado. Ok, hay una otra más. Después se despliega la visión de una ciudad en el entorno. Tu ciudad en llamas y bajo ataque. Los defensores pelearon en el miedo hasta el final del día. Y el enemigo no deja de llegar. Y combate como si se les demandara que te destruya. No le importa la piedad. La repudición o el saqueo solo quieren un cero. Pero trajiste a una compañera con vista de águila a la cima de la torre. Y vio la manera de detener a los invasores. Tienes que llevarla a un lugar, según uno. Y recuperar los defensores. Te va a guardar con los defensores. Pero cuando te dirige a la puerta de la torre, descendieron dos invasores de la máquina violadora. No tienes tiempo de atacar antes de que aterriza. Uno de los enormes, enorme, brutal y está armado. Con una hacha, ves, fratil, y baratil. No, libre, que terrible. A otro es desgarda, coña. La protege una armadura cristalina. Y puña una espada de hoja invisible. Y es espitante. Tu compañero, tu compañero retrocede. Es demasiado joven para poder a él. Los enemigos avanzan. En fin la india. Con fines, confinados por el parapeto. Y que al cambiar golpes con el gigante. Puede soportarlo al menos uno o dos ataques. Agacharse antes el golpe del gigante y atacar antes de que imparte. Pedir de manera defensiva y deducir que de repente represente el medio peligro. No, vamos por eso. Vuelas bajo el arco morroso. Que traza con el hachazo, hachazo, esa conflito, esa conflito, esa conflito te está probando, no acaba con toda la intención, si es rápido pero no tanto como tu, y cuando alza la hacha inmensa sobre la cabeza para de matarte, en ese instante doce. En ese instante les entierras la daga bajo el peto, la hacha afloja, aflora por la nuca y la sangre caliente te empapa las manos, cae y se lleva la daga con él y te ataca la compañera. La hoja invisible es mucho más letal de lo que la hacha del cliente, te agachas cuando te lanza un estocada y el muro detrás estalla con un cendido. Te lanzas un revés corta con pasividad a través de la armadura y te arruina el peto, no necesitas aliviar con un arma como esa, solo debes hacer contacto. Te preparas y atacas apenas a través de la armadura y te arruina el peto, te preparas y atracas apenas el trocele para lanzarte otro botón. La investida para empujarla sobre el muro y vuelve con un alarido que dura los 50 metros de caída. En el fin de amenaza inmediata te concentras en encontrar el camino para reunirte con tus aliados. Abres la puerta de la torre y coges escalera abajo, la puerta es la base que esta abiertada. Además, apenas abierto hacia la sala y oyes que hay más soldados y enemigos por delante. Lanzarse contra la puerta y derribar. Corsar la puerta para sin que te detente. Colgar contra ellos. Cuentas con tus defensas de poder. Ok, dice que estamos siendo más soldados enemigos por delante. Corsar la puerta de 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 la puerta. Te apoyas contra la puerta, la abres de un poco y te aporta la respiración. Apenas la oyes cubrir. En el recuerdo suena como un campanazo. Te detienes, pero los zapatos siguen comenzando. Empujas de nuevo y te apertujas para pasar la abertura estrella. Y avanzas a devastar por la sala de la puerta. La puta madre. El recuerdo comienza a desvanecerse. Y te encuentras nuevo en el cuerpo. Te laten las sienas. Algrimos acelerados del corazón. Recuerdos recuperados. Adelante de ti. Un psicobato recuperado de la montaña. Recibe con el cliente que estaba en el control del norte. El suelo se entreguide y se reunió. No hubiera sido la sala. Uy, ya se golpeó la sala. Alucada, seguimos en un momento. No hubiera sido la casa. Ay, si. Por fin. Ay, me veo. Qué sensual. Coño. El marco de la espejo tiene una decoración magnífica. Una decoración magnífica. Con innumerables símbolos altelazados. Largas, máscaras, pinceles, amuletos y más. Pero eso no es nada comparado con lo que ves en el cristal. Se trata de una multitud que replican iguales a ti. Que se empujen, discupen y se creen. Son imitaciones sin gracia en su mayoría. Pero unos pocos están llenos de vitalidad. Y te llaman la atención. Cada uno tiene un tatuaje. Ventangonal. Y... Te encanta en la cabeza. En los ojos de las acciones. Ve los recuerdos que descubiste dentro de las olas. Ve los recuerdos que descubiste. Te así que tomaste. Te odian como el rey. Y alegán. Te extiendan. La mano. Y si bien ignoran. Dúdate. Ok. Ana ilumina. Numero léptica. La intención de sucede en la sala. El vive una dos. Grave, suave. Una onda. Bla... 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 Señal y repito mirada astuta. Señal y repito inteligente. Acepta. 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 Señal y repito mirada astuta. 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 No sé qué recipiente tomaré, porque yo quiero ser un mago, voy a ser el recipiente inteligente. Mientras mi inteligencia magos seré. Ok, oye la palabra nano en la mente. Ganaste la decisión de inteligencia. La decisión es reverbera, en sala calvinosa, activa el desbloque mecanismo giganteco detrás de las paredes. Dentro de poco, pronto, les suena un estruendo grotesco dentro de los mundos compartidos. Como un campanazo. El espejo se rendece. Y en su lugar queda un lugar oscuro, la verdad. Por fin, las elecciones, los recuerdos y el espejo empezaron a desarrollar tu personalidad. Pero ahora tiene la oportunidad de definir tu mayor detalle. Primero, puedes cambiar el tipo que define la unidad y después el que, cualquier medida que avanza. es un mago. Pero yo quiero un mago. ¿Eh? Acometida. Objeto 1. M1. Exterior. Atacada. Esoteria. Atacada. Elige un tipo de daño. Causa címico de daño. Ese tipo aplica un efecto adicional. Enor basado en el agresivo. La puta madremente, huevo eicheleto. Incremento de concentración. Los nanos también reciben el nombre de magos, arcanistas, hechiceros y brujos. En el noveno mundo, nano hechicero, también es un término común y se le llama nano hechicería. Sus habilidades, pero no importa como se le llame. Los nanos dominan la misteriosa del pasado. Y hasta el punto que parecen obras delirales. Usan las numeneras. 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 Numeneras para alterar la realidad. O aprender cosas que no podrían saber de otros modos. A veces la gente llama nano espíritus. Y estampa partículas invisibles. Ideificas. Que inundan. El pasaje. Ok. Yo soy un nano. Nos volvemos. No son exploradores. Me torneos intrépidos. Que no me indica que saben hacer de todo. Aunque en términos. La verdad. El ingenio. El ingenio. El ingenio. El ingenio. Debido. Así no ser. Conversacion. Dos, πολύ liberadas. Los radios son guarderos de él, de a él. 02. No me interesa. Eh? Una boquiada. Ok. Ve. Un límite de segi-fraz. Que no se lo que. La práctica de uso de segi倪-fraz. Permite llevar más y sufrir malestares, ay que chévere. Ok, al no pasar, no, joder, no. No quiero un nano. El mesis, unificación de nivel de trayecto marcado por A3. El último desecho tiene acceso a los recuerdos de conciencia. Este D3 representa tus concentraciones, abuelzas para recordarles. Y ya veo que todo es importante, con armas medianas y un mago con armas pesadas. Y ya veo esto. Ok. Vamos a ver. Las reservas de tributos son recursos que usan para ampliar esfuerzos o activar habilidades. Pueden distribuir en los puntos como quieran. Los gladios suelen preferir la fuerza y velocidad, mientras que los nanos prefieren el intelecto. Los falta un mínimo en el beneficio de la nutrición y se equilibrada. Un poquito más. Un poquito más. Nómeros. Dale einta eléctrica. Un poquito más. Al resto. Coercarlo. Y nos ayuda. Y nos presentan el recurso que me puede gastar en vida. La habilidad, bueno, por posibilidad de éxito, es que tarea con fuerza, tarea con fuerza, las reservas de atributos pueden ser rellenadas con movilamentos o de miedo. Y que aumenta la fuerza de la voluntad, a veces es la fuerza de la voluntad. A veces tiene que conseguir las características de la voluntad. La afinidad depende del tipo de acción que tiene, como ataques o loterías. Como escane, los pensamientos superficiales de un ser-persona o criatura con las que abre, aparecen en la comunicación. El pulso, aplica un nivel de gestionamiento de 3 a 2 sustanciales. Permite portar más sustanciales a la estación. Aplica la protección de armonificación de madura regular. Estos son pasillos. Interesan los pasillos. Aliado. Quita el conocimiento. Quita las condiciones negativas por hacer punto de vida. Este es el tabú. Le transporta a un aliado a un punto al alcance. Consume movimientos en lugar de acción. Consume movimientos en lugar de acción. Les seas bastante poquito. El pensamiento incompleto en la어야 actualidad Cuando hablas humanidad te dirán es delicioso. Es útil dar la luz de la luz. De alguna manera que haメaso girar el knots que me permita de desagostar este que yo creo que es más útil quita todas las condiciones negativas excepto fraqueo y daño cura 6 puntos de vida y consume en acción quedan 5 de 5 usos por día exotería canaliza con exotería su tiño a través del cuerpo la vida juzgar la mayoría de los efectos negativos y cura la herida perfecto el color de vida yo lo quiero el otro creación de personajes la mayoría de las artesas incrementan por vida de esas imaginaciones a través específica pero otros ya no tengo modificación pasiva diferente todo comienza con niveles de lenta la descripción general que se dio faltó no 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 es así ah ok no 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 ...aunque me dijiste que sí mediante la creación que se prueba ahora... ...puedo ver una discapacidad de las venciones... ...las... ...tienen algo muy opacisa y pueden tener... ...los otros venciones... ...muy grandes... ...como ni que la tenemos... ...las cosas así... ...como útiles... ...mecanica... ...tenemos que devolverlo... ...como... ...intendencia... ...no, que quiero hacer algo muy río... ...como... 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 ...es una silueta... ...lumosa... ...que parece estar... ...hecha de humo... ...el hidro... ...de cobalto... ...viste... ...ropas elegantes... ...un corte del otro... ...un corte del otro... ...no necesitamos seguro... ...como... 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 ...nuestra fuerza... ...y las... ...realizamos a través de mí... ...para llegar a mí... ...para desee... ...despercarte... ...para... ...se... ...como... 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 ...un hijo... ...a los otro libros... ...ela... ...mira... ...supuesto... ...que tiene... ...muchisimas preguntas... ...debes saber que... ...esencia... ...no somos personas... ...solo parte... ...de tu mente... ...una astilla... ...como los otros... ...y los otros... ...son... ...bueno... Son algunos recuerdos. Todo este lugar se erigió con los residuos de tu citis. Tu recuerdo, el que estás ahí, estás fuera, en el mundo real, se está curando de la caída. Tienes que salir para determinar el proceso de curarte del todo. Y coge el hombro, pero se da algo más significado que solo despertarme. Antes de conocerte, se sentí como si algo me perseguía, ¿sabes qué? Eso era un recuerdo que no quiero educar de nuevo. Negro, enorme, furioso. Una infección, un cáncer en nuestra muerte. Es nuestra muerte. Es la agonía. A continuación, espero que hayas perdido el interés en ti. No nos angilarás si nos encuentras. Vídeo. 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 de todo esto, todo lo que quiero, levanta la mano Gustavo, soy parte de ti, te veo en la ropa, soy este lugar, pero, y lo sé, este lugar fue ello, para ti, para nosotros y recuerdos de trazos y de información, la mano nos dijiste que terminaríamos el proceso, que debo hacer parte de mi cuerpo, lo primero que debes hacer es el espectáculo, de esta manera tu seña, el número de que hayas utilizado, se declaró como el resonante, entre armonía y el que le vas a estar, que te refieres con armonía, las ciencias son fuerzas como la de adelante, el amortismo, o algo así, excepto que responde a las acciones y precisiones de las personas, el cuerpo que tiene en el mundo real, necesita de las fuerzas para sobrevivir, que es una cosa más resonante, recuerda porque me lo noto, es un sarcófago vidreo, en el mundo real, está dentro del lomo, se viene, ni a ningún lugar, hay cinco losos mecánicos alrededor de un anillo, déjeme buscarlo, en el piso, recuerdo que nos vivimos allí, cuando lo creímos, cuando abras los ojos, en el mundo real, no deberías estar muy lejos, lo que son como dije, en tu mente, todo el flujo de personas, que conociste, personas que viste, en el mundo real, con quienes compartiste, alguna clase de condición vista, no se compre, que tan solo sucede, si este lugar es mi mente, porque no recuerdo nada de esto, en tu mente, un constructo, un constructo, un constructo creado para, no lo se, compartir, pensamiento, guardar tu verdadero ser, espera visto cuando, espera, viste cuando la gente dice, en primer lugar, este es el primer lugar, en la memoria, bueno, así, acabo, fue, el primero para mi, deberías entender lo mejor, que yo, porque, pertenezco, porque, que pertenezco, si no lo recuerdo, ahora voy a pisar, acá, por, lo darte, ok, voy a repetir, aquí, cuál es tu plan, o sea, cuando me, otra voy a sacar, es igual, ahí abajo, ahí, voy a cortar, lo ente, en el momento, Y en el momento, no, 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 vamos a escoger, como esto,enni,parde, qué pasó, enjoyingas 2 a 3 y a 3, 10 a 45 zł, Tenemos que liberarnos de antálogos, destruye los alfileres de la corrida y podrá aparecer. ¡Vamos con un rodeo! Aquí se inicia confiniente en una situación independiente. Imagínese esto, un enfrentamiento por fin. Aquí tenemos que ir a una estrellita. ¡Vamos! 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 y 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